Bien, vamos a dar comienzo al concurso de bilancicos de infantil del año 2023. Así que un fuerte aplauso para todos estos estudios. Y vamos a comenzar con la primera canción. Van a cantar los niños de tres años, las dos clases juntas. La canción se titula Mi Burrito Samael. Vamos a dar aplausos a todos. 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 Vamos a dar aplausos. 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 No, 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 no. Bien, pues va saliendo como el tamaño de usar, que nos va a quedar aquí al 5% de la cultura de Diosquío. Bien, pues va saliendo como el tamaño de la cultura de Diosquío. Bien, pues va saliendo como el tamaño de Diosquío. Bien, pues va saliendo como el tamaño de Diosquío. Bien, pues va saliendo como el tamaño de Diosquío. ¡Gracias! 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 Los niños de 4 años, ven, son las niñas. Ellos son Icazana. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias. Ellas son Icazana. Ellas son la psicología. Vamos a escuchar dentro del día 20. Y ahora van a venir los niños de 4 años B. Los niños salen también fuera. Un fuerte aplauso para los niños. Gracias. 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 Gracias.